En el Amalfitani, una tarde gris pero llena de entusiasmo porque es tarde de fútbol entre River, Español. El Club Atlético Español es recibido por su gente, Catalano, Busto, Zanetti, Batista, Peralta, Luongo, Parodi, Michelin y Albornoz, Ergo y Ojeda. Aumenta la música, se reparten papelitos en toda el Amalfitani, estos son los 11 millonarios, Comiso, Basualdo, Cáceres, Valvis, Altamirano, Zapata, Estrada, Torezani, Da Silva, Medina Bello, hoy River estrena camiseta. Medina Bello, acento al área, la paró a Silva, Busto, Zanetti, contraataque Albornoz, medio campo, dos hombres en el camino, el toque para Parodi, está solo, enfrenta Comiso, Comiso espectacular con el pecho abajo y salen jugando. Toque de la Silva, para Torizani, entra Ramón Díaz, llegó Catalano. River en campo de Español que insiste, Estrada para Silvani, que ingresó por Torizani. Abre el juego para Medina Bello, ante Zanetti de buena actuación hoy, cobra el 3, le queda el 7, Medina Bello. Medina Bello, el pase largo para su capitán, Basualdo. ¡Gol! ¡Gol! Ramón Díaz, la proyección de Basualdo, el toque corto para Díaz, Catalano no pudo hacer nada, River no se conformó. ¡Gol!